y hoy tuvimos la suerte de nuestro lado se largó a llover después que clasificamos nosotros con piso seco y bueno bien el auto igual más allá de las condiciones tanto en lluvia como en seco ha andado bien eso también me deja tranquilo y bueno veremos qué pasa con el factor climático mañana pero la tranquilidad de hoy a viernes ya tener un tiempo y estar tranquilo se llegaron a sentir los cambios reglamentarios a la hora de llevar el auto la verdad que no lo sé porque en ningún momento ni en entrenamiento ni en clasificación tuvimos todos girando en igualdad de condiciones así que medio difícil hoy sacar conclusiones cuanto reglamento esperemos mañana que si se gira con piso seco ahí vamos a tener un parámetro más certero más allá de quizá el cambio reglamentario o los parámetros con el resto sentís que el auto pegó un salto de las últimas carreras si el auto ya venía andando bien pero me parece que caímos muy bien desde ahora no la realidad es que hay que seguir mejorando mañana tratando de mantenerse entre los puestos adelante es el objetivo si las condiciones de pista cambian llegaron ustedes a probar con piso seco algo les quedó de pista seca en el entrenamiento como para ver en qué condición está sí sí llegamos a probar un poco en piso seco estaba medio húmedo no seco del todo pero me parece que el auto anda bien anda bien en lluvia también la carrera pasada lo hemos probado en san luis en la serie y habíamos andado muy rápido así que bueno confiado en el en el auto que tengo y trataremos de mantenerlo entre los cinco primeros teniendo en cuenta que no hay prácticamente parámetros estables ni comparativas con el resto se toca el auto para mañana o se espera que mañana se gire y ahí sí se empieza a toquetear para la clasificación no tenemos previsto un pequeño cambio en la suspensión delantera leve para corregir una pequeña cola pero pero bueno sin tocar mucho porque como la pista fue muy cambiante y el auto está equilibrado así que es un pequeño cambio que vamos a hacer y esperar que pase con la condición climática